Ahora me gustaría tocar la canción El Bufón, interpretado por Teresa, mi hija, del grupo La Sonrisa, de Julia. Que se lleve el dolor Y vuelva la poesía aquí Aquí estoy otra vez Vestido de payaso Buscando un artificio Que oculte mi fracaso Aquí estoy otra vez Me vestí de bufón Solo para intentar disfrazar Con mis atuendos A las lágrimas que se me quedan dentro Me vestí de bufón Solo para llamar la atención Con mi silencio Porque nadie me escuchó Gritar por dentro Me escuchó gritar por dentro ¿Por qué quiero llevar La cabeza tan alta? ¿A quién quiero engañar? Y no puedo escuchar A nadie sin oírme A nadie sin mirar Y en soledad Aquí estoy otra vez Me vestí de bufón Solo para intentar disfrazar Con mis atuendos A las lágrimas que se me quedan dentro Me vestí de bufón Solo para intentar disfrazar Con mis atuendos A las lágrimas que se me quedan dentro Quiero una hoja Quiero una hoja Quiero una hoja Quiero una hoja Carla...